El Ayuntamiento de Pamplona incrementa el número de kilómetros de carril bici en calzada y aplica a la vez soluciones para mejorar la comprensión del nuevo funcionamiento de las vías, que es fundamental para también garantizar la seguridad de todos los usuarios y en especial de los ciclistas que son quienes son más vulnerables en caso de accidente. Aplicamos pintura roja a las intersecciones, una nueva señalización que indica peligro, semáforos para las bicis e indicaciones en general que siempre van a favor de la seguridad de quien es más vulnerable. También las bicis tienen que hacer un esfuerzo por reducir la velocidad y estimar la aplicación cuando atraviesan espacios de preferencia peatonal. Nos parece fundamental garantizar la seguridad de quienes circulan en bicicleta y caminan porque no emiten ruido, no contaminan y de alguna manera garantiza la salud de todos nosotros.